En rueda de prensa, aquí el Ministro del Interior y la Gobernadora Bertone. Para resolver problemas, uno de los grandes problemas de la Argentina es el hábitat. Hay más de 3 millones y medio de familias en la Argentina con problemas de vivienda, o ausencia de vivienda, y tenemos que trabajar para eso. Y acá empezamos a dar, en Río Grande, un principio de solución trabajando en equipo. Ya esta nueva forma de resolver problemas de vivienda, que tienen que ver con el trabajo conjunto entre la Nación, la provincia, el cicato, es la mejor expresión del trabajo en equipo que potencia los esfuerzos y termina concretando los sueños. Acá estamos hablando de 240 viviendas que van a ser más, porque el recupero de las cuotas no va a permitir seguir construyendo viviendas y resolviendo problemas. Además, por supuesto, con una presencia en el Estado y un subsidio en las tasas de interés, en forma de repago, para que todos puedan pagar, para que esto no sea un precio efectivo en la economía familiar. Nunca las cuotas van a superar el 30% de los ingresos de las familias. En un año y medio tenemos que venir acá y inaugurar las casas, porque eso también hace a la responsabilidad de los gobernadores públicos. ¿Cuándo comenzarían las obras, entonces? Bueno, me dicen que ahora comienza la solicitación y si podemos, el tiempo nos acompaña, en septiembre ya podríamos empezar a ver... ¿Se relegaría a otras provincias? Sí, la idea es esta experiencia en conjunto que hemos generado con la gobernadora trasladarla a otras provincias, a otras ciudades, porque como dije recién, la gobernadora entendió desde el primer momento ese llamado a trabajar en equipo en conjunto que hizo el presidente de la Nación. Y el resultado de ese trabajo es esto, es esta experiencia que debuta en Río Grande pero que esperemos replicar en el resto del país. Ministro, ¿pueden decir que hay un deber de promoción industrial si hay alguna resolución sobre una política? Nosotros tenemos que trabajar para defender los puestos de trabajo, en todo el país, por supuesto, acá en Tierra del Fuego. Este es un mandato del presidente. Si queremos cumplir con nuestro principal objetivo de gobierno, lo que es la reducción de la pobreza, tenemos que crear nuevos empleos pero también defender los que tenemos. Y todas las políticas públicas que implementemos van a tener ese objetivo. Yo lo dije en la campaña y lo vuelvo a repetir. Yo creo que la isla, creo que Tierra del Fuego está para mucho más que solo la promoción industrial, que con eso no alcanza. Y estamos trabajando en generar otras posibilidades. La potencialidad de Tierra del Fuego, de Río Grande, de Ushuaia, de Tuelwin es enorme. Y el Estado Nacional, el Estado Provincial, los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de ser muy creativos y muy activos por parte del Estado en la generación de estas nuevas oportunidades para que los fueguinos tengan más y mejor trabajo. ¿Habrá prórroga entonces para la edición S40? La verdad que la promoción industrial tiene sentido y tiene que quedarse y tiene que mejorarse, como todo en la vida. La verdad que técnicamente no corresponde a mi área. Lo que yo digo es lo que piensa el presidente de la Nación. Nosotros tenemos que defender el trabajo en todo el país, Tierra del Fuego también. Tenemos que mejorar todas las políticas públicas ya existentes y tenemos que además generar otras alternativas para mejorar la calidad de vida de todos los gobiernos. O sea, va a continuar la promoción, pero lo que buscan es otras facetas laborales. Nosotros tenemos que mejorar las políticas públicas permanentemente. Permanentemente. La promoción industrial, tal cual está, alcanza para algunas cosas, pero es evidente que no alcanza para otras. Y los fueguinos merecen una mejor calidad de vida, merecen más oportunidades. Y eso tiene que ver con la creatividad y la capacidad de implementar políticas públicas superadoras a lo que tenemos hasta ahora. Última pregunta. ¿Cómo hay una pregunta importante en cuanto a la operación del gobierno nacional sobre la turba de las tarifas, fechas la del gas? Sí, bueno, hay una expectativa de poder tener un sistema que nos permita que la Argentina no se quede sin energía, porque lamentablemente íbamos camino a eso, como está ocurriendo en Venezuela. Las malas políticas públicas hicieron que la Argentina, que era exportadora de energía, pasara a ser claramente exportadora de algo que tenemos los argentinos, que es petróleo, gas, energía de diversos orígenes. Por eso también apostamos a la energía renovable. Este gobierno apuesta a cambiar la matriz energética, pero eso lleva a sustento. Y para evitar quedarnos sin energía, tuvimos que aplicar medidas, muchas veces dolorosas, no agradables, pero entendemos que hicimos lo correcto desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos de que los argentinos nos quedamos sin energía. Porque sin energía no hay futuro, sin energía no hay desarrollo, no hay trabajo. ¿Cómo se contempla la necesidad de decisiones como esta? Bueno, entre otras cosas con la tarifa social. Nosotros implementamos una tarifa social que llega a 12 millones de argentinos, que son precisamente los 12 millones de pobres que hay en nuestro país, que no van a tener ningún aumento en la tarifa. Y además, después de discusiones, debates con los gobernadores, también le pusimos un tope máximo a los incrementos. Por supuesto que esto no es ideal. Por supuesto que las familias cuando reciben un aumento en las tarifas lo sufren, sobre todo en un contexto difícil como este. Pero bueno, la responsabilidad del funcionario público es decir la verdad, no esconder los problemas abajo de la tarifa. Ahora hay un retroceso del aumento que se reconoce, que incrementó de manera exponencial inicialmente. Bueno, la verdad que nosotros estábamos en un avión que estaba en picada, que era el argentino. No solo eso. Los pilotos habían roto todo lo instrumental. No teníamos instrumental. No sabíamos cuánta inflación había, no teníamos el caso de la obra pública, o sea, no teníamos expedientes. El presidente nos ordenaba acelerar el pago de la obra pública y no teníamos los certificados de obra, los expedientes, para poder cumplir con ese requerimiento del presidente. Tuvimos que reconstruir el Estado. Y estamos en esa tarea, en ese camino, y en esa reconstrucción del Estado está todo este instrumental que habían roto o habían hecho desaparecer. Y muchas veces a ciegas es más difícil aplicar políticas públicas perfectas o sin errores. Nosotros cuando cometemos un error, lo reconocemos y lo corregimos, que creo que hacen las personas, que es lo que hacen las personas de bien. No recoblamos la apuesta cuando nos equivocamos, como ocurría en el pasado. Y si tenemos que reconocer un error, lo corregimos, y en este caso eso derivó en un tope máximo para el aumento de las tarifas de vida. Sí, cayó, porque además fue una declaración recortada, que fue lo que planteé hace dos meses, porque me acuerdo que fue después de la reunión con los gobernadores, fue precisamente un comentario, un comentario antagónico, que lo que hizo fue de alguna manera reflejar una preocupación que hay en... Porque tenemos que tener todos los argentinos que pasa por cuidar el medio ambiente. Yo cuando era chico recuerdo a mi madre todo el tiempo persiéndome para que pague la púsa, para que pague la canilla, para que esté el recurso. Yo no hago lo mismo con mis hijos y está mal. Lo empecé a hacer a partir de esta impronta que quiere imponer el presidente. Tenemos que cuidar de los recursos, no solo porque nos estamos quedando sin energía, lamentablemente producto de las pésimas políticas del pasado, sino porque tenemos que cuidar el medio ambiente. La Argentina gasta per cápita, es decir, por persona, sin tomar en cuenta la industria, por persona, en términos de gas residencial, el doble de lo que gastan los chilenos, o tres veces lo que gastan los países desarrollados. Pero esto no es culpa de la gente, esto es culpa de las malas políticas de los dirigentes. La señal de precios en esto es obviamente importante. Entonces el presidente ha asumido la responsabilidad de hacer un cambio cultural respecto a cómo manejamos o cómo usamos los recursos energéticos, que no solo tienen que ver con la política energética, sino también, sobre todo, tienen que ver con el cuidado de algo. Bueno, así estaba la palabra del ministro del Interior, Rogelio Friserio, en rueda de prensa.